¿Cómo está mi reina? ¿Cómo se encuentra la reina de Cases? Pero muy, pero muy requete bien, porque yo hoy estoy de manteles largos, le quiero decir. Yo sé que estamos hablando de la huella de abandono del padre y de todo lo demás, de todas esas cosas, sí, lo sé. Pero yo no podía dejar ir a mi maestra sin que estuviera aquí con nosotros platicándonos de algo interesantísimo que es con respecto al peso. Digo, aquella mujer que diga que no le importa su peso, estaríamos mintiendo. Si usted tiene problemas de sobrepeso, si usted tiene trastornos con la comida, con la alimentación, bueno. Entonces, como ella viene solamente este fin de semana y no podíamos, de hecho, va bajando del avión, ¿eh? Vas bajando, ¿verdad, Mar? Cierto, es cierto. Va bajando del avión. Entonces, dije yo, no, pero ¿cómo no la voy a tener con nosotros? Porque siempre tener invitadas de esta calidad en el programa es un orgullo y me siento muy privilegiada de tener a una de mis maestras aquí en la cabina, ¿no? Ella es Marta Meléndez. Marta. Hola. Pues sí. Súper placer que estés acompañándonos aquí. Igualmente. A todas las reinas, ¿no? Y sobre todo que nos vengas a nutrir de esto que tú sabes, esto tan novedoso. Novedoso. Uh-huh. Nosotros siempre tratamos de estar a la vanguardia en todo lo que es conocimientos y nutrir a a nuestras chicuelillas de cosas que funcionan y cosas, este, nuevas, ¿no? Y Marta, bueno, Marta viene, quiero decirle, viene de la Escuela de Descodificación Biológica Original a la cual yo pertenezco, que ya en agosto tengo mi examen, a él le pide por favor a Jesucito del calzoncito rojo que lo pase para la certificación, este, y viene a darnos una plática y la quise aprovechar acerca de los trastornos de la conducta alimentaria, que no necesariamente tiene que ser anorexia, bulimia, a veces... No, y el sobrepeso en sí. El sobrepeso es, es así como, este, fuerte, ¿no? Efectivamente. Ahora, en esta semana hemos estado hablando de los padres, de la relación con el padre, de la hija y la relación con el padre. Yo tengo entendido hasta donde yo sé que los problemas con los, con el alimento tienen que ver más con la mamá que con el papá. En DBO, ¿qué dice? En ocasiones. Evidentemente hay que tener en cuenta que el primer contacto con el alimento es mamá, cuando nacemos es mamá la que nos nutre, pero papá también tiene que formar una parte importante de nuestra vida. Entonces, una pista para saber si el conflicto puede tirar un poquito más hacia mamá o hacia papá, es analizar cuáles son los alimentos que más nos gustan. Los alimentos azucarados son más por, no vamos a decir conflicto, pero si digamos por desavenencias con mamá y sin embargo cuando nos gustan más las cosas saladas tiene que ver con el papá. Cuando digo salado me refiero también a los chips, porque si cogemos una patata, una patata es hidrato de carbono, se hace muy fácil azúcar, eso es mamá, pero si cogemos un chips siempre lleva sazonamiento salado y todo lo que está relacionado con lo salado tiene que ver con papá. Ok. Chips es una papita frita. Sí. ¿Verdad? Ok. Es que aquí chips es una papita frita, ¿no? Son de esas papitas de las de marca de la carita feliz, por ejemplo. Efectivamente. ¿No? Entonces, todo lo salado tendrá que ver más con papá y todo lo dulce tendrá que ver más con mamá. Es una pista que hay que seguir, efectivamente. Pero luego también hay que analizar dentro de la biodescodificación, hay una parte muy importante que es lo que llamamos el transgeneracional y son todas las vivencias que heredamos de nuestros antepasados y nuestros ancestros. Sí. Entonces hay determinados conflictos que igual pueden venir del lado de mamá que del lado de papá. Oye, sobre todo con respecto al peso, que a mí me daba, te he de decir, Marta, pánico, pero pánico llegar a los 30. Porque toda la familia de mi mamá, antes de los 30 cuerpazos, ¿eh? De esas cuerpazos de los de antes, cinturita, nalgoncitas, piernuditas, bustoncitas, gordibuenas todas, ¿no? Pero a los 30 has de cuenta que les quitabas un taponcito y se inflaban y la mayoría de la familia de mi mamá tiene sobrepeso. Entonces mi mamá siempre me dijo, hija, no sé para qué le batallas tanto con las dietas. En cuanto llegues a los 30, todas, toda la familia nos inflamos. Y yo decía, no, por favor, ¿no? Si algo le tenía yo, pánico, era esa infladera. Y en efecto, yo tengo, por ejemplo, mis primas tienen sobrepeso. A partir de los 30. A partir de los 30. Yo ya tengo 55 y mira, la he librado. Gracias a Dios, la he librado. En primer lugar, porque probablemente no te has creído esa creencia. No, por supuesto que no. Yo dije no. Y en segundo lugar, es probable que dentro del árbol familiar haya habido alguna conflictología con alguna mujer a los 30 años. Entonces, lo que se traspasa es los, ¿cómo diríamos? Los descendientes hacen la solución. Entonces, si la solución es, a partir de los 30, engordar, tenemos que tener en cuenta que la grasa es protección para nuestro inconsciente. Entonces, si yo a partir de los 30 empiezo a generar una capa de grasa para protegerme, tengo que ir a buscar probablemente en el árbol, porque si soy yo sola, sería en mi vivencia, en mi biografía. Pero si me comentas que es algo que viene de familia, habrá que ir a buscar en el árbol qué mujer a partir de los 30 años vivió un conflicto del cual necesita protegerse. Ok. Porque esa es la información que va pasando de generación en generación. Por eso le decía yo que es algo súper interesante. Yo estoy enamorada ahorita de la DBO. Es algo súper interesante. Es tener una perspectiva diferente con respecto a los trastornos de la conducta alimentaria. Anorexia, bulimia, sobrepeso, ¿no? Niños obesos, que ahorita México es uno de los lugares principales en obesidad infantil. Mujeres que antes, por ejemplo, cuando yo era adolescente, yo recuerdo íbamos a la playa en, ¿qué le digo? En diciembre, en las vacaciones y veíamos a las personas norteamericanas que se ponían bikini y no les importaba tanto y estaban realmente gorditas, ¿no? Sin embargo, sin embargo, cuando nosotros ahora vamos a la playa, vemos igual a mexicanos, mujeres en las mismas circunstancias, ¿no? Este, y ya así como que, ¿qué está pasando con nosotras, no? ¿Qué sucede? Y bueno, hoy vamos a tener una visión diferente, una nueva visión y si esto tiene remedio, si usted tiene sobrepeso, ¿no? Créame que esto puede ser para usted. Y Marta nos tiene regalito. Hoy por la tarde va a dar una plática, ahorita regresando del corte le voy a decir en dónde y todo. Y nos está regalando 10 pases dobles. ¿10 pases dobles? 10 pases dobles. Comunicándose al 01-800-00-22-348. 22-348. Es, ahí le va, ¿eh? 0-1-800-00-22-348. Se van a regalar 10 pases dobles. Usted se comunica ahí, es un helada sin costo. 10 pases dobles a las personas que se comuniquen y digan que están escuchando ahorita el programa con Alicia Soltero y Marta Meléndez, el burro por delante me has de disculpar. Menéndez. Menéndez. Con N. Menéndez. Menéndez. Es que Meléndez es el artista que el guapísimo. Bueno, algo me toca. Algo te toca. Bien, este, déjame, voy a dar un saludo a todo nuestro público que nos está sintonizando aquí en Guadalajara a través del 1040 de amplitud modulada, Mazatlán, Sinaloa, 104.3 de FM, Austin, Texas, 95.1 de FM, y estamos llegando a 63, tres ciudades de 10 estados de la Unión Americana a través de Cable Radio Network. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando también en este momento a través de nuestra página web www.radiomujer.com.mx. Mi reina, y si usted tiene una pregunta con respecto al peso, le voy a dar una pista. Diga, ¿sabe qué? Que yo era gordibuena, pero ahorita estoy más gordi que buena, ¿no? Este, o yo tengo, he tenido conflictos con dejar de comer, o de pronto tengo unas subidas de peso y luego unas bajadas de peso, porque hoy probablemente usted pueda encontrarle o darle un sentido a eso que a usted le está sucediendo, le está pasando, y vamos a ver cuál es la lógica que tiene descodificación biológica en este asunto de los problemas de peso. Vamos a salir a una brevísima pausa comercial, quédese con nosotros. Regresamos a su programa Dentro de Ti, y bueno, vamos entrando en materia. Marta, desde la DBO, ¿qué es el sobrepeso? Desde la DBO, el conflicto de sobrepeso no es ni más ni menos que una solución que pone nuestro cuerpo ante una subida del nivel de estrés que pasa el límite tolerable, pero no solo el sobrepeso, sino cualquiera. En la DBO, el síntoma se ve como la solución que pone nuestro cuerpo ante la incapacidad que tenemos nosotros desde nuestro consciente y de nuestro córtex cerebral a poner un remedio a la situación. Si nosotros no le ponemos situación, en el momento en que el estrés llega a un punto determinado, que para el cuerpo es peligroso, es nuestro cerebro arcaico reptiliano el que dice, a partir de ahora manejo yo. Y entonces en el sobrepeso lo que hace es que nos recubre de grasa para protegernos. Es una protección o bien porque estamos viviendo alguna situación que necesitamos fuerza para resistir, puesto que la grasa es, en su origen fue azúcar y es la forma de almacenar el azúcar y entonces para resistir tenemos que tener fuerza y tenemos que tener glucosa. Con lo cual, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, que es muy inteligente, dice, no te preocupes que yo te proveo de toda la grasa que tú necesites. Una sensación de abandono. En el tema del abandono, lo mismo, en el momento que el estrés sube, pasa el límite tolerable, automáticamente es nuestro cerebro el que toma la solución. ¿Y con qué conecta nuestro cerebro arcaico cuando ese límite de estrés es muy alto? Él dice, abandono. Y entonces, como es el cerebro que compartimos con todos los mamíferos, automáticamente va a buscar a sus archivos y los archivos que tiene son los de cuando el hombre estaba en la caverna. Entonces, para un hombre en aquella época, cuando estábamos en la caverna, el hecho de ser excluido del clan o ser abandonado, era directamente igual a peligro de muerte. Claro. Porque no podía cazar. Si no cazaba, no podía alimentarse, no podía dormir, porque si dormía estaba a merced de los depredadores. Con lo cual, el nivel de estrés es tal que entonces el cuerpo dice, pues no te preocupes, que si tienes un abandono, yo te voy a proveer y voy a reservar todo lo que comas para que así no muramos. Ok. Ok. Ahora, depende también porque hay cuerpos en donde la gracia se acumula en diferentes partes del cuerpo. Hay gente que es muy pelluda, o sea, que tiene mucha lonja, ¿no? Sí, sí. Hay gente que la grasa se acumula en las caderas o en las piernas, dicen, heredó las caderas de la abuela, ¿no? Cierto. Sí, sí. Sí, pero se las trajo, las de la abuela, ¿no? Y más las mías. O sea, es las caderas, las piernas y arriba tú las ves muy delgaditas, pero con unas caderas impresionantes y unas piernas impresionantes. ¿Tiene algo que ver también? Claro. Dependiendo de dónde se distribuye la grasa, nos podemos hacer una idea de por dónde viene el peligro, por decirlo de alguna manera. En el caso que tú dices de tiene las mismas caderas que la abuelita, habrá que ver cuál es el conflicto de la abuelita, porque evidentemente es lo que ha heredado. Ya está demostrado a nivel médico a través de la epigenética que las emociones generan una molécula que han llamado molécula de la emoción, que lo que hace es que rompe, atraviesa la membrana celular, tiene acceso al ADN y deja determinados genes activos o no. Con lo cual, cuando se dice es hereditario, lo que heredamos es la información. Y si durante nuestra vida tenemos un conflicto que se asemeja a la información que llevamos en el ADN, es cuando automáticamente salta el programa y volvemos a hacer la misma patología que la abuelita. Ok. Ok. Pero también depende el conflicto del lugar, ¿verdad? Hay veces que son las piernas, los brazos, las piernas. Claro. Por ejemplo, temas caderas, temas caderas, lo que llaman, bueno, las cartucheras, que aquí las llaman chaparreras. 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 Sí. Eso es un conflicto de almaceno para el bebé, porque es donde más cerca está. Hombros, por ejemplo, las mujeres que tienen mucho hombro o mucho brazo y mucho pecho, es el conflicto de mamá nutriciade. Tengo que dar de comer, tengo que amamantar. Y aquí, yo sí he observado personalmente que muchas veces hay historia transgeneracional de mucho niño muerto. Entonces, ante la falta de, o sea, ante el no haber podido proteger a mis bebés, mi descendencia va a hacer una mama enorme, unos brazos enormes para sostener, para proteger, para poder abrazar. De niños muertos. Exacto. De bebés. De bebés muertos arriba en el árbol, sí. Ok. Oye, ¿y en el abdomen? En el abdomen fundamentalmente es para protegerme. Lo primero, el abdomen es el centro, la cintura es uno mismo. Cuando tú estás desconectado de ti mismo, automáticamente pierdes la cintura. De hecho, si observamos en las mujeres embarazadas, se ponen en referencia a su niño, con lo cual pierden la cintura. Los niños no tienen cintura. Y luego, otra solución es poner una capa de separación porque quiero separarme de mis emociones. Si tú ves un señor con mucha barriguita y tú vas a darle un abrazo, la barriga pone una distancia. Eso es, a nivel interno, a nivel de resentires, quiero protegerme de las emociones. Tenerlas un poco al lado. Mantenerte a distancia. Sí. Entonces, estamos hablando a nivel inconsciente. Evidentemente son resentires que nosotros probablemente ni conocemos, pero que a nivel inconsciente están ahí. Ok. Estamos hablando del sobrepeso específicamente, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando el problema es precisamente anorexia o bulimia? Es al contrario. En biodescodificación se pueden hacer los conflictos o en un extremo o en otro. O sumando. O de más o de menos. O de menos. Entonces, en la anorexia y en la bulimia son temas ya un poquito más complicados porque ahí ya generalmente sí es mamá la que tiene que ver en el conflicto. En la anorexia el resentir interno es el alimento es tóxico y entonces el primer alimento que conocemos es mamá. Entonces, habrá que ir a ver cómo sintió mamá la noticia del embarazo, cómo vivió el embarazo, cómo vivió los meses posteriores o los años posteriores al embarazo. Yo situé hace tiempo una paciente que fue espectacular porque en dos sesiones tratando a la mamá. A la mamá. A la mamá. El conflicto también estaba con ayuda psicológica, por supuesto. Pero en dos meses el psicólogo nos llamó y nos dijo no sé qué habéis hecho, no sé qué ha pasado. Y el conflicto era pues su mamá se estaba separando y en un encuentro casual con su ex marido se quedó embarazada. Con lo cual tuvo que, digamos, rehacer un poco la historia, tuvo que volver con el marido y durante los primeros meses hasta que se separó, se separó al año y poco, estuvo viviendo esa niña broncas continuas en casa, malestar de la madre. Entonces, la mamá con la leche no solo le da la leche, le da la leche y todas las emociones que conlleva. Y la mamá en esa época está fusionada con el bebé. Entonces, todo eso es lo que el bebé va ingiriendo a nivel energético. Y luego, cuando llega, en este caso, cuando llega la edad adolescente, es cuando ya empieza a ser mujer. Ya es el paso de niña a mujer. Entonces, ¿cuáles son los conflictos de ser mujer? Me maltratan, me cuesta sobrevivir, sufro, con lo cual no quiero ser mujer. Luego, también hay que buscar mamás que son muy controladoras. En la anorexia también ocurre esto. Y muy perfeccionistas también. Sí, efectivamente. Sí. Y en la bulimia es un poco el quiero el afecto, pero una vez que lo tengo, no lo quiero. No lo quiero. Es una lucha a nivel inconsciente y, bueno, pues evidentemente hay que tratarlo, no solo con biodescodificación, sino, por supuesto, con ayuda de un psicólogo. Claro. Un especialista en trastornos de la conducta alimentaria. ¿Usted tiene alguna pregunta para nuestra invitada el día de hoy? Bueno, pues comuníquese con nosotros. ¿Quiere participar ir a esta conferencia que va a tener? La tiene el día de hoy, miércoles a las seis de la tarde, perdón, en el Teatro del Seguro Social, el que está en dieciséis de septiembre. Ahí va a tener Marta hoy una conferencia. Los pases que se están regalando aquí son diez pases dobles. Tiene que comunicarse. ¿Das el teléfono? Sí. ¿Cero uno ochocientos? ¿Cero uno ochocientos cero cero dos dos tres cuatro ocho? Dos dos tres cuatro ocho. Y usted dice que escuchó el programa de Alicia Soltero y que quiere, está participando para los pases de la conferencia el día de hoy por la tarde. No se la puede perder, va a estar buenísima. Vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y hoy estamos platicando con Marta Menéndez el tema sobre trastornos de la conducta alimentaria, hablando de sobrepeso, de anorexia, de bulimia, desde la descodificación biológica. Y anótese para la gorrita, mi reina. Está regalándonos Marta diez pases dobles para una plática que va a tener el día de hoy por la tarde a las seis de la tarde en el Instituto, en el Teatro del IMSS, que está por ahí por dieciséis de septiembre. Y me está comentando que también va a tener un taller de fin de semana. Esto puede ir cualquier persona, sobre todo si tienes problemas de sobrepeso. Sí, porque además... No necesitas ser terapeuta. No, lo he enfocado de forma que cualquier persona pueda ir. Se hacen muchos ejercicios, es decir, ya no solo es muy útil a la hora de aplicarlo en consulta, sino que también se van a hacer muchos ejercicios en clase. Vengo de hacerlo ahora en DF y la verdad es que me agrada mucho decir que ha sido un éxito completo, que la gente ha salido muy contenta. Que me han venido a decir que se han dado cosas, como dicen aquí, que les cayó el veinte en muchísimas cosas y evidentemente cada vez que vamos haciendo consciente información que no está consciente, que está guardada en el inconsciente, eso por supuesto se traduce en que va bajando el nivel de estrés y entonces deja de tener que ser el cuerpo el que se encargue y nos podemos encargar nosotros. Es recuperar un poco nuestra responsabilidad y nuestro poder. Claro, claro. Y luego yo he escuchado mucho en donde, por ejemplo, es que yo estoy gorda porque, y yo de verdad esto lo digo mucho en mis conferencias, digo, dicen que están enfermas de la tiroides, pero es de la tragoides. No, es así como, porque todas las que tienen peso, sobrepeso, dicen que están enfermas de la tiroides, Marta. Hombre, evidentemente la tiroides lo que hace es que relentiza el metabolismo, pero toda la persona que tiene una patología de sobrepeso es porque a nivel inconsciente existe un peligro que no tiene identificado. Y entonces su cuerpo, su cerebro, porque el cuerpo humano es una máquina absolutamente perfecta, además de, es una maravilla. No hay más que ver un poco, un poquito por encima el sistema endocrino, eso es una maravilla. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que el cuerpo de repente se trafuca y empieza a funcionar mal? Porque sí, ¿no? Tiene una razón y esa razón siempre es luchar por nuestra supervivencia y estar encargándose de lo que nosotros no somos capaces de encargarnos. Entonces, en el momento que vamos encontrando dónde están esos conflictos o esas memorias que nos están generando ese estrés a nivel inconsciente, a medida que los vamos desmontando, el nivel de estrés baja. Y entonces el cuerpo deja de encargarse, te dice, bueno, pues como es un estrés que puedes manejar tú, manéjalo, yo te dejo. Ok. ¿Qué opinas tú? Bueno, la DBO, ¿qué opina la descodificación biológica de la banda gástrica y del bypass gástrico? ¿Te refieres a la quirúrgica? Sí, sí. Evidentemente, al principio funciona muy bien, hay muchísima gente que baja de peso, pero ya no la banda gástrica ni la virtual, el tema es, si tu cuerpo está luchando día tras día incansablemente para mantenerte a salvo con un recubrimiento de grasa, porque para él estás en peligro. Si tú dejas de comer, lo único que haces es ponerte en guerra con tu inconsciente, ponerte en guerra con tu cuerpo. Entonces, evidentemente, tú si eres una persona con mucha fuerza de voluntad, vas a ir poco a poco ganándole la guerra. Pero, ¿qué va a pasar en el momento en que te descontroles un poquito? Que él mismo va a decir otra vez, otra vez voy a llenarte, voy a recuperar toda la grasa que había antes y además, por si se te ocurre hacer esto otra vez, voy a poner un poquito más. Y de ahí es el rebote. Efectivamente, ahí es donde vienen las dietas rebote. De hecho, muchas veces, solamente ya con decir la palabra dieta, es uno de los ejercicios que se hacen, ¿qué es lo que sientes con la palabra dieta? Ay no, guácala de pollo. No, 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 yo la odio, la odio. Eso de pensar en privarme de algo que es para mí sagrado que es comer, yo creo que son uno de los placeres más grandes que tenemos. Estoy de acuerdo. El hecho de comer. Ay, qué rico comer, este, no, no, me dicen dieta y yo de pensar que, mira, dieta y se me antoja todo. Claro. ¿No? Efectivamente. Dieta y todo se me antoja. Hay dos palabras que van unidas, dieta y final de la dieta. Cuando alguien empieza una dieta, automáticamente dice, bueno, ¿y esto cuánto va a durar? Ya estás pensando en el final. No se puede, no se puede luchar contra tu cuerpo y luchar contra tu inconsciente y tu cerebro. El cerebro, como tenemos en DBO, es eficiente, pero no inteligente. Entonces, lo que tenemos que intentar es encontrar a qué está poniendo solución nuestro cuerpo. Y la biodescodificación es una herramienta para mí muy potente porque además ya no es sólo cómo aprendes tú a trabajar contigo y con los demás pacientes. Entonces, empiezas a entender la lógica del cuerpo humano. Claro. Empiezas a pensar de otra manera. Que eso es maravilloso. Y sabes algo que yo he vivido y que se lo comparto a mi reina porque yo quiero, cuando yo encuentro algo bueno, así como el pastelito, el restaurante, le digo, vaya tal la plantita, le está linda. También cuando hay cosas como esta, le digo, mire, de verdad esto, una de las cosas que yo he descubierto y que han cambiado desde hace dos años que yo estoy en este asunto, es que soy mucho más consciente de qué es lo que me está jorobando la vida. Claro. Yo digo, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto, esto me está molestando y yo sé la consecuencia de traer aquí el ratoncito vuelta y vuelta y vuelta. Yo digo, me está generando estrés y esto, me puede suceder esto y esto, gracias, ¿no? Y cambio, hago un movimiento, ¿no? Claro. Esto es maravilloso porque, claro, yo decía hace un momentito en el otro programa, es mucho más fácil que los otros cambien por nosotros. Claro, claro, es mucho más fácil poner la responsabilidad afuera. Exacto. Pero a final de cuentas, la única que se va a lastimar somos nosotros. Sin duda alguna. Por ejemplo, el hecho del sobrepeso. Para nosotros las mujeres esto es, de verdad, no sé por qué razón, para nosotros es tan importante el peso, vernos bonitas, tener una buena figura. Porque tenemos que seducir. Porque tenemos que seducir. El cuerpo es, tu funcionamiento es absolutamente biológico y la hembra lo que tiene es que seducir al macho. Entonces, nos tenemos que sentir bonitas por fuera para también reforzarlo por dentro. Es decir, es todo un conjunto. Sí, porque los hombres, no sé si te ha tocado ir a tus reuniones de prepa y de secundaria, ves las mujeres, bueno, o cuidadas u operadas, pero nos vemos mejor que los hombres. Sí. Los hombres están pelones, sin dientes, panzones, gorditos. O sea, tú dices, ¿qué le pasó? Si era guapísimo. Pero es que a ellos no les estresa a nosotros. No, ¿verdad? A ellos que no nos quieren seducir. Ellos no nos quieren seducir. Ellos están más enfocados en lo viril, en el carro que traen, en el negocio que tienen, ¿no? Claro, ellos están, el hombre siempre está mucho más en el proteger y en el acoger que la mujer. O sea, la mujer es el acoger, perdón, y el hombre es el proteger. Entonces, incluso cuando una mujer mira a un hombre, lo he contado el otro día en el curso y les pareció divertido, pero es cierto. A nivel inconsciente, lo primero es lo que se fija una mujer en un hombre. Bueno, además de, por supuesto, olfatear la composición de su ADN para así buscar al más distinto para formar un nuevo ser humano con un ADN muy distinto. Lo segundo es los hombros. Y lo tercero, el culo. Y claro, lo de los hombros decíamos, vale, sí, los hombros lo veo claro, porque es para proteger, abrazar, pero ¿y el culo? ¿Por qué a la mujer se fija en el culo? Pues porque un culo prominente, musculado, a la hora de la fecundación, puede hacer un movimiento mucho más potente y eso garantiza que la fecundación se produzca más fácilmente. Fíjese nomás. Y usted, señor, con su trasero de plana, de tarea, dos planas, pues no, por supuesto. Ahora entendemos por qué nos gusta. Alice Tocallita tiene una excelente pregunta que la vamos a contestar regresando del corte. Dice, yo al contrario, bajo de peso. A ver, Tocallita, ¿qué nos dicen regresando del corte? Vamos a una brevísima pausa. Quédese con nosotros, volvemos. Regresamos a su programa Dentro de Ti, mi reina. Esto es algo que no se puede perder. Se lo recomiendo, de verdad. Y usted no necesita, créame, hay algo en lo que, pues sí, necesitamos un poquito de más conocimiento. En esto no. En este taller, por eso es un taller que se está haciendo para el público en general. Claro, usted va, sí, sí, va, este, se va a encontrar con muchos terapeutas, este, terapeutas en, en, en trastornos de la conducta alimentaria. Pero si usted tiene sobrepeso y quiere hacer algo por su vida y quiere entender y quiere, quiere estar muy en contacto con usted, yo creo que este fin de semana es algo que, eh, usted podría darse este regalo. Pero vaya y pruebe, vaya y pruebe. Yo le digo a mí, no me crea, eh. Descúbralo. Hoy a las seis de la tarde en el Teatro del Seguro Social, Marta va a dar esta plática sobre, este, los trastornos de la conducta alimentaria, sobrepeso, todo ese rollo. El origen, eh, que es, dice nuestro cuerpo desde la descodificación biológica, por supuesto. Y ya si le gusta y le late, pues ahí se inscribía al taller. ¿No, Martita? Genial. Entonces, ahora, mi tocallita Alice, dice, yo al contrario bajo de peso. ¿Qué me puede decir? Es la solución, si la solución de su cuerpo ante el estrés elevado es bajar de peso, habrá que ver, esta persona vive el estrés desde el otro lado. ¿No? Acuérdate que te he dicho que hay forma de hacer, o hacernos más o hacemos menos. Hacer menos es porque probablemente el estrés es, lo vive de forma de, me tengo que hacer más chiquitita para que no me vean. Entonces, muy probablemente, ahí habrá un primer conflicto en el que tenga mucho que ver la mirada del otro. O incluso nuestra propia mirada. Porque uno de los conflictos que más bloquean cualquier tipo de dieta que hagamos, cualquier cosa que hagamos por nuestra cuenta, aunque sea, por supuesto, con profesionales, somos nosotros. Nosotros nos miramos al espejo, no nos gustamos. Esa sensación de no gustarnos genera glucagón, entramos en hipoglucemia y tenemos que comer. Y como comemos, no miramos y no nos gustamos. Y como no nos gustamos, comemos. Y como comemos, no nos gustamos. Y entonces, eso es lo que nosotros llamamos en pie de descodificación autoprogramante. Ah, conflicto autoprogramante, sí. Bueno, entonces, aquí, tocallita de quién te estás escondiendo. ¿Quién no quieres que te vea? Efectivamente. O sea, así como que no me encuentren para que no me pidan, como para que no me joroben la vida. Efectivamente. Bueno. Dice, saludos desde Austin. Gracias por el programa. A mí la grasa se me ha ido al abdomen. Y como dice la doctora, esto se me ha desarrollado debido al estrés de unos problemas que tengo desde hace un año. Y no solo eso. He sentido molestias en el lado derecho de mi estómago. Yo no como harinas. Yo hago ejercicios. Trato de comer lo mejor posible. Muy buen programa. Gracias por transmitir a California, en Estados Unidos, esto que hace tanta falta. He aprendido cosas de mucho aprendizaje. Ya le dije a la maestra Ángeles que tiene que hacer algo de descodificación biológica ya. ¿Verdad? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, Marta. Tú también. Dice, Sonia, yo soy delgada y soy consciente que de chica castigaba a mi hermana dejando de comer y ahora se me olvida comer. Dice, para mí el alimento no es importante. Cualquier cosa es suficiente. Eso probablemente es porque a nivel inconsciente no tendrá ningún estrés. Sí, a ver, el comer, si comiésemos únicamente lo que necesitamos, comeríamos muchísimo menos. El problema es que de lo que comemos guardamos la mayoría. Y si encima tenemos un conflicto que nos hace estar en estrés, le estamos diciendo a nuestro cuerpo, estamos en guerra. Y entonces el cuerpo dice, para aguantar en la guerra necesito munición. Come y yo cojo ese azúcar, te lo voy guardando y así podemos tener la guerra de tú a tú. Podemos tener munición para afrontar la batalla. Ok. Hubo una, que ya no encuentro el WhatsApp porque no sabe la cantidad de WhatsApp que tenemos, pero había uno que decía, y cuando yo soy gorda en el pecho, en los brazos, en la espalda, en la panza, en las piernas, o sea, es así como gorda pareja, decías tu algo muy interesante. Eso es lo que llamamos el conflicto de pilar. Es decir, la grasa se reparte por todo el cuerpo y el resentir ahí profundo, la sensación y la vivencia más profunda es, solo cuento conmigo, nada más estoy yo. Y entonces, ¿cómo soy? Además, soy el pilar de la familia o de la situación. Si yo no estoy, mi familia se hunde. Con lo cual, le estamos diciendo a nuestro cuerpo, tengo que estar como un pilar que sostenga a la familia. Y el cuerpo muy obediente, lo que va haciendo es estructurar nuestro cuerpo de forma que parezca una columna. Claro. Y aquellas personas, la que me dijo que tenía cuerpo de H, pues es lo mismo, ¿sí? Dice, yo no tengo cintura, la tengo de lavadora chaca chaca. Que mire a ver cómo es su relación con su centro, con ella misma. Ok. Dice que si tienes libros. No, todavía no. Todavía no. Estamos en ello. Ok. Dice, Alice de mi corazón, Maripaz de mi corazón. Dice, nomás una idea de biodescodificación, de por qué la presión alta. Please, please. ¿Por qué la presión alta? Hartos saludos a ti. La presión alta tiene que ver contra qué está luchando día a día. La presión arterial es la fuerza con la que el corazón lanza la sangre. Si la respuesta que está dando nuestro cuerpo es lanzar la sangre con más fuerza, habrá que ver cuál es la necesidad de que la sangre llegue a todas partes con más rapidez. Hay veces que también, yo si he tenido algún paciente, que el conflicto está en el hogar. Es decir, quiero hacer llegar más fuerza y más energía a mi pareja o a mi hijo que está enfermo o algo así. Pero es que eso habría que ver la persona y cada persona es un mundo. Cada persona, claro. Ya no es el conflicto, sí. Lo que distingue que se haga una patología u otra es la forma de vivirlo de la persona. Así es. Me preguntan qué es DBO. DBO es descodificación biológica original. Nada más que para no decir así como el nombre tan largo, mi reina, pues le resumimos a DBO. Descodificación biológica original. Y ya habló, mi reina, que bueno, me da mucho gusto que ya vaya a ir. Y si usted no habla, bueno, pues en la tarde, y si le dice, ya se agotaron los pases, vaya en la tarde, 6 de la tarde, Teatro del Seguro Social, IMSS. Y ahí vas a ver que también Marta va a dar un taller este fin de semana. ¿Es viernes, sábado y domingo, Marta? Viernes, sábado y domingo, sí. Ay. De 9 a 6 de la tarde. De 9 a 6. Bueno. Yo estoy, iré, 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 iré. Todavía estoy en el iré, no iré, mi reina. Dice, muy buen programa. Mamá, tengo una hija de 20 años y era delgada y acuerpada y empezó a subir de peso a partir de los 16. Mi esposo y yo pasamos por un mal tiempo por infidelidad de parte de él y fueron problemas muy fuertes. Pero aparte de que mi hija engordó, también le salió mucho vello en cara y abdomen. ¿Me podría dar su opinión? Es que eso habría que hablar con su hija y saber cómo fue, cómo vivió su hija la separación. Ok. Ok. Probablemente haya conectado con alguna vivencia de chiquitita o bien probablemente tendríamos que mirar la sensación de un conflicto de abandono, de un conflicto de si mi papá se va, vamos a quedar en la carencia. Pero es que vuelvo a repetir, es que eso es fundamental, hablar con la persona porque es la forma en que lo vive la persona. Bueno, el vello es el irsutismo, si lo tiene en la cara, también en dónde tiene el vello. Claro, claro, hay que ver por qué me tengo que esconder. Así es. Dice, tuve mi primer bebé, mira, esta, esta, tuve mi primer bebé y durante la lactancia aumenté de peso. Y esto lo noto en la panza y ahora ya no le doy y mi enorme panza sigue. ¿Qué debo de trabajar emocionalmente? Excelente día. Entender, entender que todo está bien como está, que ser mamá es, no voy a decir evidentemente fácil ni muchísimo menos, pero con amor y con buena fe todo se hace bien. El conflicto de no, teniendo un bebé, no recuperar el vientre es, quiero todavía proteger a mi bebé y tenerle dentro de mí. Puedes protegerlo o tenerlo fuera, eres perfectamente capaz, seguro. Marta, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por habernos regalado esta charla y hoy por la tarde, Marta, los espera en el Teatro del Seguro Social, seis de la tarde. Mucho éxito, como siempre, yo sé. Mi reina, muchísimas gracias por el favor de su atención, yo le espero mañana en punto de las doce del día, aquí en su programa Dentro de Ti.